...por primera vez la película inaugural de las de Milci... ...se proyectará en el Teatro Calderón... ...y en el Teatro Carrión al mismo tiempo... ...hoy se ha presentado oficialmente la programación... ...de esta edición en la que hay otra novedad... ...vamos a hacer durante dos días, cinco sesiones cada día... ...para que veinte personas puedan entrar y experimentar... ...lo que es ver cine en 360 grados. ¿Qué tal? Muy buenas noches... ...una buena idea que cuide del medio ambiente y del medio rural... ...es lo que buscan en el proyecto... ...La Locomotora del Emprendimiento Verde... ...participan 16 provincias españolas... ...entre ellas Valladolid... ...y los tres mejores proyectos presentados... ...recibirán asesoramiento para llevarlo a cabo. Promover el emprendimiento verde... ...es decir, promover aquellas empresas y emprendedores... ...que en el medio rural principalmente... ...pero también en la ciudad... ...puedan presentar proyectos... ...ayudarles a presentar el proyecto... ...elaborarlo, ver si es viable... ...y al final conseguir que sea un proyecto sólido... ...que fije población. Uva de buena calidad y buena cantidad... ...es el balance que hacen los agricultores... ...en la recta final de la Vendimia... ...aún no se han fijado los precios... ...pero desde la Unión de Campesinos de Castilla y León... ...esperan que no sean demasiado bajos... ...porque esto está afectando negativamente... ...algunas denominaciones de origen... ...por ejemplo, a la de cigales. La Vida de Duero ha incrementado... ...los derechos en 500 y pico hectáreas... ...rueda en 283 hectáreas... ...que estas son con concesiones... ...que luego hay más incrementos... ...y sin embargo, en la zona de cigales... ...pues está disminuyendo el número de viticultores... ...y está disminuyendo el número de hectáreas de viñedo... ...¿por qué? ...porque la rentabilidad está por los suelos... ...y no es porque la calidad de la uva sea mala... ...sino porque no están dispuestos a pagar por ella. Cabezón de Pisuerga tendrá nuevo puente... ...el actual lo podrán usar únicamente los peatones... ...se ha aprobado hoy en las Cortes de Castilla y León. La denominación de origen cigales... ...es la única de la provincia... ...ya que disminuye el número de viticultores... ...y el número de hectáreas de viñedos... ...los agricultores lo achacan al bajo precio... ...al que se vende la uva... ...y eso que resaltan que la de esta campaña... ...es de muy buena calidad... ...algo que caracteriza a toda esta vendimia... ...que está a punto de acabar. La climatología de esta campaña... ...ha sido adecuada para tener una buena uva... ...en las tres denominaciones de origen mayoritarias de la provincia... ...en la de Ribera del Duero este año... ...se ha incrementado el aforo máximo de los viñedos... ...que se caracterizan por dar un producto... ...con sanidad y maduración. Calidad y con una buena cantidad... ...se han concedido autorizaciones... ...para nueva plantación en Ribera del Duero... ...por un total de 584 hectáreas... ...de las tres denominaciones es donde más hectáreas se han concedido. El 95% de la uva de ruedas se vendimia mecánicamente... ...aquí ya se han recibido más de 123 millones de kilos... ...por lo que están ante una cosecha récord. Una gran cantidad de uva de calidad... ...no hay excusas para que el precio de la uva baje... ...no hay stock de vino. Precisamente los precios son el mayor hándicap... ...graladeo de cigales... ...la única que reduce el número de hectáreas de viñedos... ...y el número de viticultores. Un ajuste pues que se esté hablando... ...de 30 o 40 céntimos... ...por uvas vendimeadas de viñas en su mayoría... ...con muchos años. Es una bajada de 15 céntimos... ...del año pasado a este año... ...y así no vamos a ganar nada... ...vamos a cambiar la cosecha... ...estar todo el año trabajando para nada... ...esas eran las ganancias, los 15 céntimos. Otro de los problemas que esta campaña... ...ha afectado a todas las denominaciones de origen... ...ha sido la falta de mano de obra... ...a todas les ha costado encontrar vendimiadores. Se buscan proyectos para frenar la despoblación... ...y apostar por la sostenibilidad... ...y por el medio ambiente... ...en el medio rural vallisoletano. El programa La Locomotora del Emprendimiento Verde... ...aportará asesores... ...para ayudar a la puesta en marcha... ...de las ideas que presenten mejor viabilidad... ...y puedan enraizar en el medio rural. Atajar la despoblación y proteger el medio ambiente... ...son los dos pilares sobre los que se asienta el proyecto... ...la Locomotora del Emprendimiento Verde. Promover el emprendimiento verde... ...es decir, promover aquellas empresas y emprendedores... ...que en el medio rural principalmente... ...pero también en la ciudad... ...puedan presentar proyectos... ...ayudarles a presentar el proyecto... ...elaborarlo, ver si es viable... ...y al final conseguir que sea un proyecto sólido... ...que fije población. Una iniciativa que busca emprendedores... ...en 16 provincias españolas... ...una de ellas, Valladolid... ...cualquiera que tenga una buena idea... ...puede participar... ...la inscripción es gratuita... ...y se puede realizar a través de la web... ...valladolid.lalocomotora.org... ...de las peticiones que se reciban... ...se elegirán 20... ...que se realizarán en una jornada... ...que tendrá lugar el 19 de octubre... ...en la Agencia de Innovación en Valladolid. En la que vamos a contar... ...no sólo con cuatro horas de dinámicas... ...de trabajo en grupo... ...sino con cuatro ejemplos... ...de empresas emprendedoras... ...que hace un año, dos, tres... ...era una sola idea en un papel... ...y que se han asentado en nuestra provincia. Seleccionan 20 proyectos... ...que reciben todo un periodo de formación... ...para ver qué proyectos están maduros, avanzados... ...y al final se seleccionan... ...los tres mejores en cada provincia... ...para hacer un acompañamiento hasta el final. Los seleccionados recibirán tres meses de sesiones... ...de asesoramiento y orientación... ...que cuentan con una financiación para Valladolid... ...de algo más de 6.000 euros... ...del Ministerio para la Transición Ecológica... ...1.600 de la Junta... ...y 4.300 euros... ...de la Agencia de Innovación del Consistorio Vallisoletano. Las Cortes Regionales han aprobado hoy... ...una proposición no de ley... ...para construir un nuevo puente... ...en Cabezón de Pisuerga... ...aún no hay fechas fijadas para la obra... ...pero cuando se realicen los vehículos... ...se circularán por él y por el puente actual... ...en el histórico... ...podrán pasar únicamente los peatones... ...la proposición la presentó Izquierda Unida... ...hace tres años... ...y se ha aprobado ahora... ...con el apoyo de todos los partidos políticos. Instar a la Junta de Castilla y León... ...a continuar la tramitación del procedimiento... ...que en su caso permita la construcción... ...de un nuevo puente sobre el río Pisuerga... ...y la peatonalización del puente medieval... ...en Cabezón del Pisuerga... ...con el compromiso presupuestario necesario... ...para su ejecución en el menor tiempo posible. Que lo del menor tiempo posible... ...bueno, es una fórmula bastante suave... ...bastante light... ...no obstante, la vamos a aceptar... ...y nos vamos a agarrar a esa coletilla... ...que se le añade a este texto. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid... ...ha aprobado hoy el proyecto de ejecución... ...del nuevo parque en Juan de Austria. Su presupuesto es de 600.000 euros para 2018... ...y cerca de 191.000 para 2019. Será un espacio abierto... ...con juegos infantiles novedosos... ...plantas autóctonas... ...y una fuente interactiva. A UBASA ha presentado hoy las mejoras... ...que han realizado en su página web... ...y en su aplicación de teléfonos móviles. Entre las novedades, ahora las personas... ...con algún tipo de discapacidad... ...pueden saber, por ejemplo, si el autobús... ...que van a coger tiene o no rampa... ...para sillas de ruedas. También hay sistemas de ayuda por voz... ...para los que tengan escasa edvisual. Se ha auditado la página web... ...a través de Aspain Castilla y León... ...y hemos obtenido el certificado de accesibilidad... ...que ratifica que estamos... ...en uno de los mejores estándares de accesibilidad... ...que hay ahora mismo en Internet. Un conductor de un patinete eléctrico... ...ha sido sancionado por circular muy rápido... ...por la acera del Paseo Sorrilla de Valladolid. Los agentes de la policía local lo denunciaron... ...porque el patinete tiene una potencia superior... ...a los 30 kilovatios... ...y de acuerdo con la normativa de tráfico... ...se necesita matrícula... ...y una autorización para su circulación. El 90% de los contribuyentes... ...que residen en los municipios de nuestra provincia... ...paga sus tributos en el periodo voluntario. Ese 10% que no lo hace... ...deja al año unos 5 millones de euros de deuda. Desde el organismo autónomo de recaudación, Reval... ...van a introducir novedades... ...para facilitar el pago a los contribuyentes. Los datos hablan por sí solos. El periodo voluntario supera las 540.000... ...lo que supone 53 millones de euros. El porcentaje de cobros en periodo voluntario... ...se ha situado en este 2017... ...cercano al 91%. Y de estos, el 74% tienen domiciliados sus recibos... ...pero hay otro 9% del total... ...que rehúye a la hora de cumplir con sus obligaciones. Son 51.000 liquidaciones... ...que arrojan una cantidad de 5 millones. La deuda se cobra, sobre todo el primer año. Luego ya es más complicado. Algunas deudas que están suspendidas por concursos... ...o algunas deudas que están fraccionadas... ...y que no están calculadas... ...pues alrededor de unos 30 millones de euros aproximadamente. Y de cara a los próximos meses se plantean más novedades. En noviembre entrará en funcionamiento... ...la nueva oficina virtual tributaria. Pero no será la única variación que harán desde Reval. Se van a ir incluyendo diversos trámites... ...que se van a poder realizar desde casa... ...y bueno, también en un futuro... ...también vamos a poner en marcha la notificación electrónica. Dar facilidades de pago a los propios contribuyentes... ...incluso con datáfonos, por ejemplo, en las propias oficinas. La web se mejoró ya en febrero... ...y se ha puesto en marcha un número de teléfono... ...atendido por especialistas... ...que ofrece información personalizada... ...y cualificada a los contribuyentes. Reval cuenta con una oficina en la capital... ...y cinco más en la provincia. UGT continúa con los actos... ...para celebrar sus 130 años de vida... ...hoy realizaban en el Paraninfo de la Universidad... ...una jornada sobre la clase obrera... ...que ha tenido dos presencias importantes. Baltasar Garzón ha participado... ...en una de las ponencias. El magistrado ha hablado de la recuperación... ...de la memoria histórica y de la justicia retributiva... ...como solución para las víctimas. El otro participante ha sido... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...que ha participado a última hora de la mañana... ...en una ponencia sobre los sindicatos... ...y los desafíos que se les presenta en el futuro. Y por la tarde el expresidente del Gobierno... ...ha participado en el foro de la Universidad de Valladolid... ...Humanos, en el Palacio de Santa Cruz... ...ha charlado con los alumnos... ...de una manera informal, desde un sofá. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid... ...a gusto de todos. Paño, carnes, legumbres, vinos... ...embutidos, productos de huerta, repostería... ...quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid... ...con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid... ...a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es La provincia de Valladolid ofrece múltiples opciones de ocio... ...para disfrutar del fin de semana... ...por ejemplo, el próximo sábado 13 de octubre... ...podemos disfrutar de una excursión cultural... ...que hay programada a Santervás de Campos... ...tendrá salida desde aquí, desde el lugar donde nos encontramos... ...la Plaza de San Pablo de Valladolid. Se visitará la Iglesia de San Gervasio y San Protasio... ...el Museo de Ponce de León... ...y el Mercado del Camino de Santiago... ...que contará con productos de artesanía... ...alimentación y diversos talleres. El precio es de 15 euros... ...para quienes pertenezcan al Club de Amigos de la provincia... ...y 20 euros para el público general. Ya está todo prácticamente listo... ...para la nueva edición de la Semana Internacional... ...de Cine de Valladolid... ...que este año de más... ...va a tener un protagonismo muy especial... ...en la provincia... ...gracias a la sección Territorio Seminci. La película italiana Locas de Alegría... ...ganadora de la espiga de oro de Seminci en 2016... ...se proyectará en distintos municipios... ...el viernes 12 de octubre... ...podrán disfrutar en el Teatro Las Peñuelas de Cigales... ...y el sábado 13 de octubre... ...se verá en el Teatro Municipal de Boecillo... ...ambas sesiones están programadas... ...para las 8 de la tarde. ...estaba detenida... ...tú ocúpate de tus asuntos, ¿vale? ...perdone, ¿es usted la doctora? ...Beatrice, ¿qué haces? ...aquí estoy socializando... ...te estás entrometiendo... ...venga, por favor. ...como se las arregla de nueva edición morena... ...Beatrice ha sometido a Donatella... ...una especie de pomadeo de amor. Justo en 10 días, el sábado 20 de octubre... ...comienza la edición número 63 de la Seminci... ...por primera vez, la película inaugural... ...se proyectará en dos alas a la vez... ...otra de las novedades... ...habrá cortometrajes en 360 grados. ...20 películas se van a proyectar... ...en la sección oficial de la edición número 63... ...de la Semana Internacional de Cine de Valladolid... ...18 de ellas a concurso... ...largometrajes de directores consagrados... ...pero también de debutantes. Películas mayoritariamente europeas... ...pero también de países con poca producción cinematográfica... ...como Singapur, Bulgaria, Noruega o Palestina... ...son rarezas. Y para inaugurar, como viene siendo habitual... ...una cinta española, Tu Hijo... ...protagonizada por José Coronado. Esta es una película más bien oscura... ...¿qué no haremos por un hijo o por una hija? La solución la tienen viendo esta película... ...un poco oscura, dura. La película se va a proyectar al mismo tiempo... ...en el Teatro Carrión... ...para los que no puedan acceder ese día... ...al Teatro Calderón. Como maestra de ceremonias en la gala inaugural... ...estará Eva H. y Bárbara Leni será la madrina. No faltarán las secciones de Tiempo de Historia... ...Spanish Cinema o Punto de Encuentro... ...que este año nos traerá la primera película... ...producida en Kenia... ...y entre las novedades... ...una relacionada con las nuevas tecnologías. Vamos a hacer una primera experiencia este año... ...vamos a hacer durante dos días... ...cinco sesiones cada día... ...para que 20 personas puedan entrar y experimentar... ...lo que es ver cine en 360 grados. En el Día de Castilla y León... ...se homenajeará al director de Cine Burgalés... ...Antonio Jiménez Rico... ...y el bodeguero Carlos Moro... ...concibirá una espiga de honor en el ciclo de Cine y Vino... ...el país invitado será Portugal. Repasamos ahora lo más importante del día... ...esto es lo más destacado de este miércoles 10 de octubre... ...contado en un minuto. Solo un 9% de los contribuyentes de nuestra provincia... ...no pagan sus tributos en el periodo voluntario... ...una oficina virtual y datáfonos en las oficinas... ...son algunas de las novedades de Reval para este año. Buena calidad y cantidad de uva... ...es el balance de la vendimia de este año... ...que aún no ha terminado... ...los viticultores piden precios justos... ...para poder tener rentabilidad. Valladolid es una de las provincias... ...que participa en la locomotora del emprendimiento verde... ...los mejores proyectos que frenen la despoblación... ...y cuiden del medio ambiente... ...recibirán asesoramiento. Ya se conoce toda la programación de las EMINCI de este año... ...que empieza en 10 días... ...la película inaugural se proyectará a la vez... ...en dos salas... ...y se verán cortometrajes en 360 grados. Le recordamos que este viernes con motivo del Día de la Hispanidad... ...varios de los museos de la ciudad serán gratuitos... ...por ejemplo el Nacional de Escultura... ...y también el de Valladolid... ...el ubicado en Fabio Nelly... ...que acoge ahora mismo la exposición... ...una exposición dedicada al Conde Ansúrez. Y mañana José Delfín Val... ...será nombrado cronista oficial... ...de la ciudad de Valladolid... ...más de la mitad de las obras que ha escrito... ...una treintena están dedicadas a Valladolid... ...será nombrado en el Ayuntamiento de la Capital... ...y nosotros se lo contaremos... ...eso será mañana, ahora el tiempo y los deportes... ...que pasen feliz noche.